Compadre, aquí iniciamos Oye, pero que sabroso Cun, 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 ya Sabroso y el tema, sabrosito, sabrosito El grupo Miser Chufón Rásgame, rasga bonito Y dame sabor Y nos vamos de nuevo con la fuerza merensita Evo Sabor Con el indestructible mayor Pope Río Y la hermosaishaelna Palomar Santos, Ab skeleo Aquí estamos iniciando con sabor Cumbia, échate cumbiazo Oye que se ordena, dice Y se usa Lufra Esos malitos del cerro Ese famoso Gil Ala Ese famoso Cristian Gaer Irving Y el famosito Monas Hasta el fuerte en la unión Puebla Siempre, siempre con quien Oye pero que sabor Oye que sabor Vamos a ponerle sabor al sabor Báilale guasón Báilale guasón Se emocionan y no crecen Gonzalo lo parece Famoso César Flores Para filmaciones Malín Desde Atlixco, Puebla Oye que sabor Rasca Rasca bonito Con el Chico Y el Chico Rápido y Chico Y el Chico Y el Chico Así estamos iniciando señores y señores Bien de que sabor Bien de que sabor Dice, ay güey, nosotros no somos traviesos Dice, mucho menos del sur Porque nosotros somos maricones Porque nosotros somos sus padres del mar A China ese no Cumbia, cumbia Oye, pero que sabor Para toda la dracomanía Esta noche Oye, que sabor A la pizza, rasca Rasca bonito Sabor Rasca de huevo Otra cosa Si, señor Otra cosa Cumbia, cumbia, cumbia Oye, en el fey Agoniza y ese más bien más sabroso Cumbia Agoniza y ese más bien más sabroso Cumbia Agoniza y ese más Esto sí es, confiando de más Y su historia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Orale Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia